En estas épocas de stand-by del proyecto del Escort les voy a contar la historia de mi primer auto, un Fiat 128 Es un video que lo vengo pensando hace mucho tiempo y que muchos de ustedes me lo están pidiendo Me parece una muy buena oportunidad para contarles la historia de mi primer auto Cuenta la historia, dice la leyenda, que allá por el año 2001 Yo tenía unos 17 años, no sé si recuerda Fernando de la Rúa se retira en helicóptero Hubo una grande evaluación La gente no tenía un mango, en ese momento estaba laburando en la fábrica de un amigo Una fábrica de cajas, yo armaba unas cajitas de cartón, la verdad que se ganaba 3 centavos por caja Así que imaginate todas las cajas que había que armar para llevarte una moneda Pero totalmente impensado, por lo menos en mi familia Que tu viejo te regalen un auto, descalchado No era algo tan común, tan normal como puede que pase ahora Estaba por cumplir los 18 y el regalo de los 18 eran mil dólares Aproximadamente 3 mil pesos, en ese momento de valer 1 a 1 el peso Pasó a valer 2 a 1, 2 y medio, 3 Mis viejos me prestaban el auto de ellos Que era un Falcon modelo 71 Con GNC por suerte Un Falcon que después fue mi auto porque yo se los compré Será otra historia Tenía que manejar un auto, necesitaba movilidad Mis viejos me prestaban el Falcon pero no podía, por ejemplo, no podía cruzar avenida San Martín Tenía los límites ahí bien marcados No podía volver tarde Salía obviamente cuando ellos no lo usaban el auto, cuando me lo prestaban Es medio complicado siempre usar el auto de tus viejos Así que yo quería tener mi auto Tenía el regalo de mis 18, que eran mil dólares Era el regalo que a mi hermana para los 15 le habían regalado mil dólares Así que a mí para mis 18 también me regalaban mil dólares Yo después tenía algún que otro canuto Además tenía un cadet, no sé si es un barquito Es un barquito con el cual se corren regatas Tenía un agujero en la cubierta terrible Lo tuve que arreglar, lo pinté, lo vendí También tenía un Optimis, lo arreglé, lo pinté, lo vendí Y así había llegado a juntar 7 mil pesos Una cosa así, convirtiendo los dólares, ¿no? Y me puse a buscar auto ¿Qué auto me compraba? ¿Qué auto me compraba? Como recién tenía el registro había empezado a manejar hacia poquito Me había anotado en unos cursos en la escuela 35 En la escuela técnica 35, ahí a la vuelta de la casa de mis viejos Estaba haciendo un curso a la noche de armado de motores Y otro de rectificación Un profesor con Couto, un profesor En ese momento no había mercado libre Sí, estaba mercado libre Las redes, olvidate, no existía en Facebook Todo eso Todavía en esa época corría comprar el auto por el diario Estaba escrito ahí Te decían el precio, el modelo del auto Te decían muy bueno, excelente Algunos te decían el color Tenías que guiar por eso Y el primer auto que fui a ver Y que fue el 128 que me compré Fue un 128 Europa, modelo 80 Lo fui a ver a Rivadavia Avenida Rivadavia de Carabobo En la estación de servicio Lo conocí al pibe que era de ahí de la zona Fuimos a dar una vuelta El auto aceleraba como soplete Muy rápido Yo la verdad que no tenía punto de comparación Porque lo único que había manejado Era el Falcon de mis viejos Primera, segunda, haciendo goma Ya me enamoré Dije lo voy a comprar Lo compro, lo compro, lo compro, lo compro Lo pijoteé un poco el precio Lo compré en 6.000 pesos Creo que no había cumplido los 18 años Por eso el auto tuvo que salir a nombre de mi viejo Y después se clavó con un tema de rentas Que el auto estuvo en Tortuguita Nunca le dieron de baja No le dieron de alta en Capital Federal No sé qué quilombo Pobre mi viejo se clavó con todo ese Con todo ese tramiterío Compro el 128 Que estaba Uf, mamita Estaba bueno Tenía un buen casco Tenía un escape copado 4 a 1 corto El interior estaba medianamente sano Por así decirlo Estaba sano Tenía TLED Tenía... ¿Qué más tenía? Tenía más nada Yo no sabía que tenía más nada ¿Está bien? Yo lo compré el auto así Y a simple vista Se veía eso Lo empieza a usar el auto Y empiezan a aparecer los problemas ¿Viste? Empieza a tirar aceite Empieza a tirar agua Los cambios empiezan a dejar de entrar Realmente no entendía mucho Iba, preguntaba No tenía guita tampoco para llevarlo al mecánico De pedo pagaba un seguro Dije bueno Lo voy a empezar a arreglar yo Con las cosas que voy aprendiendo En el curso de mecánica Cambié la bomba de agua Limpié el radiador Había cambiado el radiador El auto andaba Fallaba No entendía bien Qué pasaba Resulta que La junta de la tapa de cilindro Estaba Recontra Soplada No entendía por qué El agua salía sucia Por qué se inflaba la manguera No, no entendía absolutamente nada Ahí me Me dije Bueno Con este auto voy a aprender Con este auto vamos a trabajar Mecánicamente lo quiero nuevo al auto Lo agarro a la puerta de la casa de mis viejos Y lo empiezo a desarmar Cuando empiezo a desarmar Me doy cuenta de que me faltan herramientas Tenía algún que otro tubo de mi viejo Pero no muchos más Así que tuve que empezar a comprarme herramientas de a una Y empecé a desarmar, a desarmar, a desarmar, a desarmar Hasta que me di cuenta que tenía el motor todo desarmado por un lado La caja toda desarmada por el otro lado El auto colgado en dos caballetes que había comprado Que todavía lo sigo teniendo acá Que lo sigo usando El block tenía una camisa rajada No solamente que tenía una camisa rajada Tenía una biela de cada país Tenía un pistón forjado Un solo pistón forjado Resulta que al 128 este lo habían hecho 1300-1005 Por eso es que aceleraba tanto Tenía el cigüeñán de 1500 Tenía algunos pistones que estaban trabajados en la tapa Digamos pistones de Fiat que les bajan la cabeza un poco Tenía un pistón forjado YASA Tenía una biela diferente a todas Era un engendro mutante O sea, me vi en la necesidad de que lo tenía que hacer todo Todo, íntegramente todo El motor completamente nuevo Agarré, lo llevé a la escuela La escuela 35 Para que le hagan toda la rectificación Hicieron los cilindros, se encamisaron Me quedé con ese cigüeñal 1500 Lo que sí tuve que comprar todos pistones forjados Primero fui a YASA Sí, y ahora también debe salir más o menos el doble que los YAPL Los YAPL salieron Me acuerdo, salió, el conjunto de YAPL salió 400 pesos 100 pesos cada pistón En ese entonces también me había metido en el club del 128 Metanol Ahí tuve la suerte y la oportunidad de conocer a mucha gente Muchos amigos con los que hoy me sigo juntando todos los miércoles A comer de amigos que quedaron Es un club en donde aprendí muchísimo Un club en donde durante los 4 años que tuve el auto Fui una sola vez con el mío Volviendo al tema Resulta que armo todo el motor Obviamente También metido en el club y ponerle una levita y ponerle esto y ponerle el otro Ya me di cuenta que el auto tenía una leva de 9 y pico de alzada A todo esto calculenle que tardé 2 años Había salido, había terminado de poner a punto la leva en el taller de LEA En el taller de LEA En ese momento Leandro no tenía taller Habíamos terminado de ponerle la leva en la puerta de la casa Vuelvo por General Paz Pisteando como un campeón El auto andaba un caño De ahí voy derechito a la casa de mi novia Salpeña Lo debo estacionado Me quedo a dormir en la casa de mi novia Salgo Tic, tic Llego a cruzar las vías Las vías de Salpeña Taca, 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 taca Pero era un costado Levanto el capó Saco la tapita del aceite No subía aceite Y sin presión de aceite Anduve 10 cuadras Resulta que se había barrido el engranaje auxiliar Mueve al distribuidor Con la bomba de aceite Giran solidarios Es un engranajecito así chiquitito Que debo tener por alguno ahí todavía tirado Y como tenía el distribuidor arriba El auto siguió en marcha Si eso hubiese pasado con el distribuidor abajo El auto se paraba Y listo Pinchó por completo el motor que Tenía Nada Un par de meses Todos los metales quedaron Hechos remierda Llevé de vuelta a rectificar Y obviamente cuando estás desarmando Decís Y bueno Ya que estamos acá Le cambiamos la levita Le compré una leva Una Balestrini Una F3 También le cambié el escape Cambié la tapa Dije ya que estamos Agarré Cambié Puse una tapa de Fiat 1 Ya que estamos Y bueno Le cambiamos válvula de regata Una cosa lleva a la otra Le damos más compresión Y le damos más compresión Listo Creo que al mes Mes y medio Ya tenía el motor de vuelta armado De acuerdo Regulo válvulas Tic, 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 tic Ahí sondeando Me había quedado Golpeteando un poquitito Ya está en marcha Se apagó solo Corco dio y se apagó Ya fue Vamos a dar una vuelta Víctor Hugo Todo derecho a Taveiro Despacito Lope de Vega Primer semáforo de Lope de Vega Ahí había un ciber En ese momento Existían dos ciber Chicos Te voy a contar algo Antes Para conectarnos a internet Y jugar jueguitos Y todas esas cosas Teníamos que ir a un lugar Que se llamaba Ciber En donde habían un montón De computadoras No notebook Computadoras de escritorio Que tienen unas cajas así Gigantotas Tienen un teclado Por un lado Algo al costadito Que se llama mouse Y después Un monitor así Nada de pantalla plana Tubo, eh Tubo Y verás donde yo iba Y que estaban Digamos Mis amigos Y toda Toda la gente ahí Conocida Y yo con el 128 Recién armado Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Semáforo Esta es la mía Si la pongo toda Verde Toda la primera Haciendo goma Apaga tipo Si hubiese sacado la llave ¿Qué pasó? Miro la distribución Media correa barrida Olvete todo Clavado Agarrado el motor No se movía No se movía En vez de venir mi viejo Viene mi vieja Y a mí no se me da Mejor idea Que enganchar Con una soga Al auto Al paragolpe Está bien El paragolpe del Falcon Se la recontraguanta Pero no al paragolpe Porque el paragolpe del Falcon Tiene Una barra así Y un caño Bueno Yo lo agarré al caño Y el primer tironazo El caño hizo Así Cuando llegué Me acuerdo Mi viejo Me recabo Aputeada Llego Obviamente Ese mismo día Empiezo a desarmar A destripar todo Saco tapa de válvula Empiezo a revisar Saco la tapa de cilindros Se había cortado Una válvula Claro En ese entonces No tenía Ni más puta idea De que Una leva De esa índole Tenía que usar Resortes de competición Quedó Una válvulita abierta No llegó a cerrar Vino el pistón Cerrácate 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 Y la válvula Quedó clavada En el pistón Siño Así que cagó 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 el motor Cagó el motor Ahí De vuelta Dije esto Se tiene que terminar Saqué todos los fierros Cigüeñal La tapa Todo Carburador Todo 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 Saqué todo Con lo que vendí Todos los fierros Llevé el auto A A lo de un amigo Julián Que me lo pintó Completamente Lo armé Con el motor Estándar Un TLED Que había quedado Por ahí Dando vueltas Distribuidor A platino Le puse las llantas De java Lo dejé Original Como para venderlo Lo terminé de armar Fui a la casa De un amigo Andrés Andrés Conti Y estaba con No sé si estaba El negro También Cerrácate Y me dice Y me dice Ponerle un tachito Que esto Digo No Todavía faltaban Le faltaban Ponerle las colisas Y los paneles De adentro Puse el tachito Ese mismo día Que le saqué Esa misma foto Que les estoy mostrando ahora Se bajó un ñato ¿Cuánto pedís? ¿Cuánto pedís? 10.000 No te doy 6 10.000 No te doy 8 10.000 Te doy 9 10.000 Al día siguiente vino Me trajo la seña Y se lo llevo Cuatro años De los cuales Creo que no suman 500 kilómetros Que le habré hecho ese auto Gasté un montón de plata Sirvió como aprendizaje Lo más triste es que lo vendí Y a los A los pocos meses Lo veo tirado En Nuevo Yá Nuevo Yá y Lopevea Que lo había agarrado Le sacaron las llantas yaba Les pusieron unas R.A. Horribles De rayos así ancho Me agujerearon todo el tablero Que me había costado un huevo Conseguirlo Lo agujerearon para ponerle Un tacómetro L&F Naranja Horrible Ya estaba chocado Creo que por un año Lo vi tirado ahí No sé a dónde habrá ido a parar Porque también después Lo vi en un pasaje En Bausai y Beiró Es horrible Ver que algo que te costó Tanto Tanto, tanto Armarlo Que había quedado tan bien Pero bueno Ya está Con esa plata Mis viejos me hicieron Un buen número Por el Falcon Y les compré el Falcon A ellos Un caño, un auto Que disfruté un montón Ese Falcon Así fue la historia De mi primer auto Un 128 Una muy linda experiencia Espero que les haya gustado No olviden de suscribirse Compartirlo Y comentar cualquier gilada ¡Chau!